Bueno, acaba la jugada, Guerrero, una gran jugada y parece que no, y a pura potencia. No solo tiene técnica, sino que es muy potente, muy guapo, de los mejores delanteros del mundo para mí. El Incaico, el Peruano, anota el gol para Flamengo, pero a lo... todo, eh. Técnica y guapesa, todo tiene este delantero, 1-0.